La noticia más importante del día, mis compañeros tienen una información súper positiva de una joven ecuatoriana. Compañeros, con ustedes. Efectivamente, así estamos, con su lista, listas para la noticia. Listos. Listos y dispuestos y predispuestos, como usted dice, ¿no? Y sin dañar al resto. Muy bien, vamos. De acuerdo, vamos al desarrollo entonces. Ok, les comentamos que una joven promesa ecuatoriana competirá en uno de los eventos de ballet más importantes de Estados Unidos. La adolescente tiene 14 años y nos muestra su capacidad de bailar con pasión y amor al arco. Por favor, agrande la nota. Su cuerpo se mueve al ritmo de la música y la sensibilidad del ballet. Con pasión y amor por la danza nos muestra a sus 14 años la capacidad de expresar con movimientos impresionantes, la forma de fluir la melodía, dejando todo en escena. Alesi es una joven promesa del ballet que representará al Ecuador en un evento cultural en Estados Unidos. Esto es un gran paso para su carrera. Orgullo para nosotros. Emocionada sobre todo por el proceso y el aprendizaje. La expectativa que tienes, por ejemplo, qué es lo que esperas de pronto alcanzar en este evento. Más que ganar, como que agarrar experiencia. Que llevarle el ritmo a la música no es tarea fácil. La pandemia no le impidió ensayar varias horas al día. De ahí que vemos los resultados. Antes de la pandemia, o sea, no entrenaba tan seguido, por lo que el concurso no estaba tan cerca. Y hacía como que una hora a la semana. O sea, no, lunes, martes, martes y jueves. Y ya ahorita que el concurso se está acercando, estoy viniendo aquí dos horas de lunes a jueves. Y los viernes a acrobacia y los domingos para ganar flexibilidad y poder hacer acrobacia. Para su entrenadora, aquí hay mucho talento, que se debe trabajar aún más, que está en un nivel muy alto a segura. Todavía hay mucho camino que recorrer. Estamos entrenándonos para esta semana, que es el World Ballet Competition, que es en Orlando, Estados Unidos. De hecho, tienes que pasar, para mantener la calidad del concurso, tienes que pasar a una audición. Entonces, el hecho ya de pasar a la final del World Ballet Competition es muy importante. Alesia no deja de impresionar con su estilo, su carisma, su determinación a su corta edad. Buscando más que aplausos, ella quiere dejar la huella de su talento plasmada, las pupilas del mundo. Con la disciplina y la práctica sí que puede lograr. Informó Julio César Saúl. Un aplauso y buena vibra para esta adolescente, 14 años. Y mira, todo este profesionalismo, yo digo, parece tan fácil, tan sencillo de poder observar esto, ¿no? Que prácticamente anda de allá para acá y todo el derroche, ¿no? Sí, 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 sí. Pero es horas de sacrificio, días, meses, años. Me contaba por ahí una valentista una vez que, inclusive se le partían las uñas, esto de puto. ¿Tú has visto cómo terminan después de ensayar los pies de los baletistas? Me decía, no lo he visto, pero me dice que es... ¡Uf! Dios mío, ellas terminan con los pies totalmente destrozadas. Las uñas, a veces se quedan hasta sin uñas, porque es el hecho de tener todo el peso de tu cuerpo sobre las puntas. Ella me decía precisamente que la sangre, como hacen fuerza, la sangre se lleva dentro de la uña y se le... Años de sacrificio, disciplina. Y en un adolescente es como complicado, ¿no? Si uno que ya está burro viejo, como dice mi mamá, eres indisciplinado. Imagínate la disciplina todos los días ahí constante de ir a ensayar, de hacer las cosas, de la alimentación y demás. Cuando un chico de 14 años en ese momento por el pisacito, usted estaba en las esquinas. Jugando pelotas, jugando indoor. No, 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 es importante que despierte la pasión desde tan temprana edad, porque esto se va inculcando. Y ahí es cuando salen los grandes profesionales, salen los grandes artistas, salen grandes triunfadores. Desde pequeños se los va instruyendo y después viene ya la recompensa. Excelente por esta baletista ecuatoriana que demuestre que Ecuador también tiene mucho talento. Vamos a ver. ¡Aplauso! ¡Perfecto! Ahora sí, señores y señores. Hasta aquí las noticias más importantes del día. A usted le sale muy bien ese paso, aquí viendo. Y así dándole la vuelta nos vamos a mandar a Ursulita, por favor. ¡Ursulita! Con usted.